Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio Tener el sabor de tu boca Y envolverme con todo tu aroma Seré confidente Y saber por dentro quién eres tú Como un tatuaje vivo Inplinarme en tu ser No borrarme de ti Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esa piel Y robarle esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Tus cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Bésame Bésame Que en mis labios hallarás amor Siénteme Que en mis labios hallarás amor Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esa piel Y robarle esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor Que vemos tú y yo al hacer el amor Que vemos tú y yo al hacer el amor Que vemos tú y yo al hacer el amor Gracias por ver el video.